Que locura quererte, como te estoy queriendo Me parece mentira, pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loca, la verdad soy consciente He caído en tu trampa, como el más inocente Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti y que yo me enfermé de amor Y que llegó por ti, pido que no me olvide Que locura quererte, como te estoy queriendo Y si soy tu capricho, no me importa saberlo Te has metido en mi vida, que consumes el aire Corazón peligroso, no te importa quemarme Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti y que yo me enfermé de amor Y que nunca me enfermé de amor